Oh, yeah, oh, que ya no sé, quizá fui yo, que ya no sé, será el mejor, que ya no sé, que ya fui yo, que ya no sé, será el mejor, que ya no me llama, ya no lo cojo, lo cuento a bancaria, en números rojos, bombe su cara, cerrando los ojos, puñalas de la espalda, confío en muy pocos, estoy tirando del cable, caminar o colgarme, pa' nosotros ya ha sido tarde, necesito volver adentro, beba para encontrarme, pienso demasiado beba y eso algún día va a matarme, me estoy quitando las penas, buscando pa' hacer más feria, poniendo fecha a mi esquela, haciendo que me la pela, joder bendita mi abuela, sonrisas con duermes velas, la pongo a quemar las suelas, aquí es que no corre vuelas, ya no sé, quizá fui yo, que ya no sé, será el mejor, que ya no sé, quizá fui yo, que ya no sé, quizá lo mejor quizá lo mejor